...auditorio de TV Acapulco. Mira Bernardo, quiero comentarte que estamos ahorita en una precandidatura para la diputación por el licito 03 por el PRD. Me queda claro Bernardo, estoy convencido, Humberto Parra, tu servidor y amigo de todos los guerrerenses, que la política en Guerrero tiene que cambiar Bernardo, para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que viven aquí en el Estado. Pues mira, hay un exagerado alto de nivel de pobreza Bernardo, hay un exagerado también olvido por este distrito y también te quiero comentar Bernardo que parte de este distrito también es turístico, ¿no? Sabemos que hoy el turismo aquí en Guerrero ha estado muy marginado, sabemos que muchas empresas han cerrado, bien nos lo decía nuestro buen amigo Salívar de La Canaco, 850 empresas han cerrado aquí en Acapulco. Gracias. Gracias. Como no Bernardo, mira, estoy a tus órdenes, en cuanto tú tengas la gentileza y amabilidad de invitarme, con gusto aceptaré tu invitación para estar contigo y con tu amable auditorio de TV Acapulco, Bernardo. Con gusto Bernardo, el día jueves me va a dar gusto estar ahí con ustedes, Bernardo. Como no Bernardo, un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio, de tu amigo y servidor Humberto Parra. Gracias Bernardo. Gracias.